¿Quiere saber cómo se hace la cirugía de engrosamiento del pene con tejido graso? Aquí te lo cuento. Para efectos de cirugía de aumento de circunferencia del pene, existen una serie de técnicas. Posiblemente la más difundida en nuestro medio es el aumento con tejido graso propio del paciente. Para este efecto, el varón es sometido a un proceso quirúrgico en el cual se retira grasa de la zona prepúbica, la cual posteriormente va a ser procesada, va a ser centrifugada y se va a obtener una calidad especial de tejido graso que va a ser inyectado dentro del pene por una técnica de microcánulas. Esto busca que aumente la circunferencia y con ello aumente el volumen del miembro masculino. Este procedimiento se puede hacer en una o en varias sesiones. La recomendación técnica es hacerlo en dos o más sesiones para que el efecto del modelado final del miembro masculino sea mucho mejor. Si quieres conocer más sobre esta interesante técnica, síguenos en nuestro TikTok. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!